Procedimiento de formación de parrilla. Motorland ya huele a gasolina y a rueda quemada. Los mejores pilotos del mundo ya están aquí. Además de pilotos, mecánicos... La gente me pide autógrafos o me pide a hacerme fotos conmigo. Y siempre les tengo que decir que yo no soy piloto. Médicos. ¿Contra? En total, un operativo de más de 4.000 personas. Vamos a terminar de cargar el vehículo. En los últimos meses han trabajado 150 personas aquí en turnos de 12 horas. Aquí, pues, hay veces que echamos 8, hay veces que 12, según... Una población de 15.000 habitantes que recibe este fin de semana 80.000 personas. Aproximadamente ahora unos 1.000 kilos de cordero, pescado, 70, 80 merluza... Y hay sitio para tanta gente. Algunos llegan a ofrecer hasta 200 euros por dormir en lugares como este. ¿Y cuántos querían pagar por dormir aquí? Lo que fuera. Sí. No les importa. Ser ama de casa a empresaria. Su vivienda la ha convertido en una fonda. Esto es como una casa, pero como gente que no es de casa. Desde el aire parece pequeño, pero el circuito de Motorland tiene una superficie de 350 hectáreas. Es tres veces más grande que el circuito de Montmeló en Cataluña. Con el escudo de Aragón para que se identifique. Parece que lo estoy viviendo ahora en este momento. Y sin embargo, fíjate, se han pasado años. Se han pasado 45 años. Un operativo de más de 500 profesionales velará por la seguridad de los espectadores. Si yo quiero venir al circuito, ¿con cuánto tiempo tengo que salir de casa? Hasta las 7 hay que estar aquí. Hoy en unidad móvil, gasolina en las venas y por todo el cuerpo. Hola, soy Coñilías y bueno, hoy en unidad móvil, gasolina en las venas. Hasta luego. Los pilotos acaban de llegar aquí a Motorland. Sobre la pista será la primera vez que rueden en nuestra tierra, en Aragón y aquí en Alcañiz. Buenos días. Dani, a 61 puntos más o menos de Jorge Lorenzo. ¿Le vas a poder pisar ahí un poquico los pies? No lo sé, es difícil de decir. Pero intentaremos hacer lo mejor que podamos cada fin de semana. ¿Hasta ser el segundo? Sí. ¿Tu tercera victoria consecutiva sería si ganases aquí en Alcañiz? Sí, sería la tercera, pero bueno, nunca lo he conseguido antes. Me gustaría conseguir una buena ilusión. Muchas gracias Dani, suerte. Ahora no, ahora no. Como mejor después de... Jorge, ¿te ves como ya el líder de este Mundial? Líder soy, porque soy el que va primero en la general. Lo que pasa es que todavía no ha acabado el campeonato. ¿Crees que tienes la ventaja suficiente, esos 60 puntos con el segundo? Habrá que estar el máximo concentrado posible. ¿Qué te parece el circuito? Buenísimo, ¿no? Sí. Técnicamente tiene de todo. Tiene curvas lentas, curvas rápidas, subidas, bajadas, una gran recta. ¿Qué le dirías a la afición aragonesa? Que aquí en Teruel, en Alcañiz, hay gasolina en las venas. Para los que hayan venido este fin de semana a vernos, que disfruten muchísimo de este estreno. Y para los que no, que venga el año que viene, porque me han dicho que vamos a repetir. ¿Pero vais a repetir aquí en Alcañiz? A lo mejor. ¿En serio? No lo sé, no lo sé. Gracias. Mucha suerte el domingo. Gracias por todo, Jorge. Jorge, al otro lado. Ahora viene, ahora viene, ahora viene. Tomo the restaurant. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que estás en Alcañiz? Chao, ahora con televisión. ¿Es la primera vez aquí, Valentino? No, he sido venido este fin de semana. ¿Te gusta el circuito? Sí, mucho. Bien. Suerte el año que viene con Ducati. ¿Serás campeón del mundo con Ducati? Veríamos, veríamos. Ojalá. Mucha suerte. Encantada de conocerle, Olga Lafuente, de Unidad Móvil. Yo me instalo en el circuito y vivo en el circuito. ¿Aquí es donde vives? ¿Vas con tu propia casa a cuestas? Sí, bueno, a cuestas no. Bueno. Sobre ruedas, ¿no? Sobre ruedas, sí. Bueno, es muy chula. Está bien. ¿Aquí estás tú solo o compartes? No, no, estoy solo. Mis primeros pinitos también fueron en Zaragoza, ¿no? ¿Ah, sí? Yo he corrido en el parque, he corrido en algún polígono de Zaragoza, hace la tira de años. Hoy en Unidad Móvil, gasolina en las venas y por todo el cuerpo. Un abrazo y que nos lo pasemos bien. Pero un gran premio es mucho más que el glamour de sus pilotos. ¿Qué supone? Motorlamp para Aragón. ¿Por qué corre gasolina por las venas de los habitantes de esta comarca? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Unidad Móvil ha buscado las respuestas en las últimas siete semanas. Hola. Hola, buenos días. María José Martínez, Unidad Móvil. José Fernando Martín. Fernando, eres nuestro piloto. Estamos en el aeropuerto de Zaragoza. Para que tengas una idea, esto es el aeropuerto de Zaragoza. Vamos directamente hacia el punto de salida este. El motorlamp está justo al norte de la estanca. Este lago apenas se ve. Este es el aeropuerto de Zaragoza, torre de Zaragoza, buenos días, de la ECO Charlie y pasamos a la aproximación en 19.3. Fernando, ya estamos en Motorland, sobrevolándolo con la estanca a un lado. Se ve increíble, un circuito nuevo, espectacular y, bueno, pocos son los afortunados que pueden competir en él. Tiene 350 hectáreas y es más grande que la propia localidad de Alcañiz. ¿Qué te parece? Me parece, la verdad es que increíble. Es impresionante. ¿Te imaginas cuando esto esté lleno de gente? El día del Mundial de Motociclismo. Me gustaría ser un afortunado y poder sobrevolar el circuito el día del Gran Premio, pero creo que va a ser difícil porque en eventos especiales suelen cerrar el espacio aéreo. Se aprecia y se palpa que hay algo importante cercano. Todo lo que sea entrada de dinero para una comarca como Alcañiz es bueno. Ya no solo para Alcañiz sino para Aragón. Alfredo, ¿todo esto es Motorland? Efectivamente, todo lo que está inscrito dentro de la línea roja es el perímetro de Ciudad del Motor, que son 350 hectáreas. ¿Casi nada? Pues sí, pues sí, porque el circuito de Momelo son 120 hectáreas, pues imaginaros. Pues ahora vamos a ir al parking U. Este parking pues estaría en estos momentos pues al 70% de ejecución. Ver el parking es tomando la referencia de la línea eléctrica, por donde están viniendo los camiones hasta el vial asfaltado que se ve abajo, toda esta esplanada. Le queda mucho para estar acabado, como todo tiene que estar terminado el 1 de septiembre, entonces vamos un poco contra el reloj. ¿La cuneta la terminamos? Son dos horas, está hecho. Vale. ¿Sueñas con la obra? ¿Sueños o pesadillas? Problemas y que no se resuelven y que te atormentan. Armando, vente. ¿Qué tal es, Alfredo? Duro. ¿Duro? Duro, pesado y... No, pero bien, ya es una relación de muchos años. ¿Y qué sentís ahora al ver que estamos a nada de que las motos empiecen a correr por ahí? Es un orgullo, claro yo también soy de Alcañiz y realmente es que no te lo crees hasta que no veamos las motos correr, es que no nos lo vamos a llegar a creer del todo, ¿no? Esta gente pues mete más horas a lo mejor de la que debería, nosotros igual, es un trabajo bonito y es una cosa especial. ¿Echaréis alguna lagrimita el domingo de las carreras? Pues alguna hemos echado ya, o sea que fácil. Yo creo que ya las echamos, con la inauguración del año pasado realmente fue lo más emocionante y fue mucho más duro el año pasado que este. Desde marzo todos los hoteles de Alcañiz están al 100% de ocupación. Este concreto, El Calpe, es el único hotel que ha decidido ampliar su capacidad. Vamos a conocer a su director, a Javier Vinuesa. Hola Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días, bienvenida al Hotel Calpe. Ahora mismo, ¿cuántas habitaciones tenéis? Tenemos 44 habitaciones. Prácticamente el domingo anterior hasta el domingo siguiente, es todo completo por Motorland. ¿Hay gente que se ha pedido dormir aquí? Aquí mismo, dicen poner una camita, lo que sea, que no les importa. ¿Y cuántos querían pagar por dormir aquí? Lo que fuera, no les importa. ¿Hasta 100 euros, por ejemplo? Sí, por ejemplo. ¿O hasta 200 euros? Sí, o sea, lo que se les pidiera, es que ahora mismo no encuentran nada. Concretamente, desde marzo aproximadamente, calculo que lo tenemos al 100%. ¿Cuánto vale esta habitación? Esta habitación vale 130 euros más el IVA correspondiente. ¿Esto del año o solo por MotoGP? Solamente MotoGP. ¿De normal cuánto valdría esta habitación? Pues entre 70 y 90 euros. Y aquí tenemos a Leonor. Hola. Buenos días, Leonor. Buenos días. ¿Quedrá más faena el fin de semana del Gran Premio Mundial? Suponemos que sí, esperamos que así sea. ¿Se gana bien uno la vida de limpiadora? Pues sí, muy bien. ¿Se cobra un buen sueldo? Lo que hace falta. ¿Cuántos años lleva usted aquí en el hotel? 21. Como ahora, no ha habido nunca. Sí que ha habido temporadas de más trabajo y eso, pero muchísimo. Yo estoy encantada con vuestros ejecutores. Sois los únicos que habéis decidido ampliar, a pesar de que aún no ha llegado el Gran Premio, con lo cual es una apuesta importante. Sí, sí, vamos, estábamos apostando por Motorland. Este es el terreno donde se están haciendo las obras. Las 62 habitaciones más. 62 habitaciones. Yo me he ficado aquí en Alcañiz y ya me siento de Baja Aragonés, alcañizano, y la verdad es que aquí estoy entusiasmado con este proyecto. Pienso que aquí entre 80 a 100 personas se tienen que mover. ¿Y todo trabajadores de la zona? De la zona, del Baja Aragonés. Jorge, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando aquí en el Hotel Calpe? Dos semanas no llega. ¿Cuánto os quedará de trabajo? De trabajo, ocho meses hay, o nueve. Para poder ir tirando, vamos bien. ¿Cuánto cobras más o menos al mes, Jorge? Más o menos, 1.400, 1.500. ¿Y cuántas horas metes aquí? Aquí, pues hay veces que echamos ocho, hay veces que doce. Oye, tanto trabajar para el tema del circuito, ¿vas a ir a verlo? Claro. ¿Tienes la entrada? La entrada la tengo, la tengo. La entrada, la moto, la mochila, todo. ¿Te dará el jefe el libre el fin de semana del Mundial? Yo creo que si ves la entrevista sí que me lo dará libre. Este es el bufe que hemos montado. ¿Cuánta capacidad tiene este salón? Pues este salón tiene para 150 personas. Precio especial motorral, 20 euros. Hemos tenido pilotos como Pedrosa y Toni Elias, pues han pasado por aquí. ¿Y comen postre? Porque a mí con lo delgado es que están los fibrosos. ¿Se comen tartas? Tragan, tragan, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Hola, Teo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le vas a hacer a Pedrosa el fin de semana del Gran Premio? Toma mucha pasta y carnes a la plancha. ¿Cuánta despensa vais a tener que acumular? Aproximadamente ahora unos 1.000 kilos de cordero, pescado, 70-80 merluza, 100 bogavantes, rapes, doradas, 500-600 kilos de verduras, entre todo, y frutas y verduras gastaremos esto. ¿Pan? Pan, bueno, tengo 2.000 barras de pan encargado ya. 1.000 y pico bocadillos por día se podrán vender, ¿eh? ¿Y el precio del bocata? El precio del bocata se oscilará entre los 3 euros a los 5 euros. Angelina, estos tomates los metes luego en aceite de oliva virgen, de la jargon, ¿vale? Con un poquito de sal y vinagre de Modena. Muchas gracias, Ceo. Te dejamos con el menú de hoy, ¿no? Pues muchas gracias. Que hay setas, por lo que veo. Sí, debemos hacer unas setas muy ricas. Javier, gracias. Esperáis 8.000 personas para el Gran Premio, pero ¿te dará tiempo a ir a verlo? Intentaremos, pero lo dudo que nos dé tiempo, porque es la cantidad de trabajo que podamos tener, así que nada. Pues a comenzar, Javier. Gracias, venga. Gracias. A ti, hasta luego. En pleno centro de Alcañiz, Pilar y Antonio, un matrimonio, han decidido convertir su piso en fonda para alojar a los visitantes del Gran Premio de MotoGP. Los vamos a conocer. Hola, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Pues la idea surgió gracias a Motor Lab, que trae un montón de gente, y tienen dificultades para dormir aquí en la ciudad. ¿Y lo alquiláis por días? Por días. Este piso tiene cinco dormitorios, capacidad para nueve personas. Está Pilar haciendo las tomas. Pilar es tu mujer. Sí. ¿Tenéis todo ya alquilado para el Día del Gran Premio? Sí. ¿Cuántas personas van a venir? Nueve. Nueve personas. ¿Desde cuándo lo tenéis completo? Pues a los dos o tres días de saber que se iba a celebrar aquí, ya lo teníamos lleno. Esta es una habitación individual. ¿Todas valen lo mismo? Sí. ¿Tú te vas a encargar de todo en esta casa? Es decir, de las habitaciones, de la limpieza... Sí, esto es como una casa, pero con gente que no es de casa. ¿Y esta es la última habitación? Sí. Esta es la última. ¿Por si viene algún matrimonio? Sí. ¿La capacidad real es de...? De nueve. Pero si viene alguien más, ¿qué les proponéis? Las camas cuidables, más que nada, si vienen niños. O en algún caso, que viene a lo mejor una cuadrilla de amigos y se quieren poner en la habitación de él solo. ¿Cuántas supletorias tenéis, Pilar? Pues tenemos tres. Pilar, aquí no vas a ofrecer comidas. No. ¿Y lo que estás haciendo qué es? La comida para casa. Antonio, la necesidad hacia el ingenio, ¿cómo un instalador de calefacciones se le ocurre todo esto? Bueno, es una alternativa a la crisis que tenemos. ¿Cómo anunciáis este piso? Repartiendo tarjetas por Motorland. No me lo puedo creer. ¿Quién se encarga de repartir las tarjetas? Se encarga Pilar. Sí, dando vueltas por allí y dando tarjetas a la gente que viene.